de este día, con la plática, con la conferencia magistral que nos va a presentar Patricia Lopategui, a quien le agradezco públicamente el haber aceptado nuestra invitación con un enorme pago, o sea, un abrazo y las gracias, porque no hay más, no hay otra cosa. Y venir desde tan lejos con la exposición y con esa chispa, esa gracia de su hablar, de las cosas que vimos, porque no teníamos rostro, solo teníamos voz, nos hablábamos y me decían, pero ¿cómo es posible que estás trabajando el domingo a mediodía y me estás hablando? Pues es la hora que puedo, necesito, como tengo contigo, así, bueno. No había fin de semana. Bueno, la doctora me decía que no quería que nos extendiéramos mucho en su presentación, lo que sí debo decir es que ella, como ustedes lo van a escuchar ahora, ha dedicado parte de su vida a recapitular, a resguardar y tienen en su resguardo el patrimonio cultural de Elena Garro, de la cual también fue muy amiga. Y eso la hace, pues, entregarse más a esta cuestión. También les agradecemos a ustedes su presencia. Muchas gracias a los compañeros profesores y profesoras, y a ustedes también. Patricia Rosa Lopatiti nació en Tuxpan, Veracruz. Actualmente es profesora en literatura mexicana y hispanoamericana en la Universidad de Nuevo México. En las últimas cuatro décadas se ha dedicado a estudiar la vida y obra de Elena Garro. Como su biógrafa y agente literaria ha publicado Yo solo soy memoria, biografía visual de Elena Garro, 99. Testimonio sobre Elena Garro, biografía exclusiva y autorizada de Elena Garro, 2002. Volumen en el que cumplió importantes y reveladoras diarias de la escritora. Y el asesinato de Elena Garro, periodismo a través de una perspectiva biográfica. La primera edición salió en 2005, la segunda corregida y aumentada en el 14. En donde se dio la tarea de rescatar y difundir los reportajes y artículos periodísticos y el activismo político y social de la autora de Felipe Ángeles. Además, ha escrito un sinfín de ensayos académicos, artículos y notas periodísticas con la misma finalidad de dar a conocer las contribuciones literarias de Elena Garro, así como aspectos relevantes en torno a su peligro existencial. El más reciente se titula El norte en la diáspora de Elena Garro, crónica de una fuga, castigo y suplicio, en el 50 aniversario de la masacre de Tlatelorto. Publicado en Argus, revista de arte y humanidades, Argentina Mother Language Association, Estados Unidos. En su incansable labor por difundir la obra de Elena Garro, ha dado conferencias y talleres en diferentes universidades e instituciones culturales en México, Estados Unidos e Italia. En 2016, en el marco del centenario del nacimiento de Elena Garro, reunió los poemas de la autora poblana que habían permanecido rezagados durante 70 años. Con la aprobación de Elena Paz Garro, hija de Octavio Paz y Elena Garro, el poemario se tituló Cristales de Tiempo. Y hoy, en este octavo coloquio internacional de literatura hispanoamericana, su ponencia versará sobre la vida y obra de Elena Garro a través de su poesía. Es decir, desde la óptica de sus recuerdos cristalizados en sus memorables versos. A propósito, este libro, de Cristales de Tiempo, está aquí afuera a la venta. La doctora había dicho que su precio era de 200 pesos, pero por ser para el coloquio, por venta en el coloquio, está a la mitad. Cuesta 100 pesos y creo que lo pudieran comprar ahora ustedes. La plática que nos dará la doctora es, Elena Garro, vida y obra en su memoria poética. Sin más, cedo la palabra Patricia. Muchas gracias por estar aquí, Patricia. Muy amable. Muchas gracias, Marta. Pues, muy buenas tardes. Buenas tardes. Recuerden que soy maestra también. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por participar en este coloquio internacional dedicado a Elena Garro. Agradezco a la Universidad Autónoma del Estado de México y a su Facultad de Humanidades por distinguirme con esta invitación que me permite estar aquí este día. De igual manera, agradezco las palabras de la doctora Marta Elia Aismendi Domínguez, que tanto me honra. Bueno, pues qué alegría estar aquí, ver tanta juventud. Ya me rejuvenecieron. Me hace mucha falta. Así es que nada más de ver todas esas caritas tan llenas de alegría, con todo un futuro por delante, gracias por estar aquí. Como ustedes saben, el título de mi charla es Elena Garro, vida y obra en su memoria poética. Y para ello he decidido enmarcar algunos de los aspectos más relevantes de su periplo existencial y literario a través de su poesía, porque es la parte de la producción de Elena Garro menos difundida hasta el momento. Ya ustedes seguramente la han estudiado como periodista, dramaturga, novelista, cuentista, cuentista, memorialista y quizás hasta como guionista, pero como poeta, tal vez todavía no hayan tenido la oportunidad de acercarse a ella. Cristales de Tiempo, el poemario de Elena Garro, se dio a conocer hace dos años en el centenario del nacimiento de Elena. Esta es la primera edición publicada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. El libro salió en enero de ese año y hacia finales del mismo año, del 2016, yo, para seguir celebrando la poesía de Elena, hice esta edición en pasta dura, una edición conmemorativa que salió hacia su cumpleaños, el 11 de diciembre de ese año. Esta edición en realidad, el propósito era donarlo a las bibliotecas, algunas bibliotecas de Estados Unidos, otras que he tenido la oportunidad de donarlo aquí en México. Este ejemplar es para ustedes para la biblioteca de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así es que aquí se los voy a dejar y también les voy a donar el volumen, el asesinato de Elena Garro, que lamentablemente no pude traérselos en la versión en pasta dura. El libro salió a finales del 2014 y comenzó a circular en el 2015. Se vendió, casi se agotó, quedan ya muy pocos ejemplares y se hizo un pequeñito tiraje en pasta blanda y bueno, entonces no les pude traer la versión en la pasta dura, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, ojalá que la universidad pudiera hacerle un forrito o algo, ¿verdad? Excelente. Entonces ya aquí les dejo también a ustedes el asesinato de Elena Garro, termino con este porque se me va a dar la mano. Bueno, pues vamos a comenzar con lo que he preparado para ustedes. Quizás la pregunta que ustedes estén haciendo sea, ¿por qué la poesía de Elena Garro no se publicó? ¿Por qué Elena no dio a conocer sus poemas en vida? La respuesta me la dio la misma Elena Garro en 1997 cuando la entrevisté y me dijo que Octavio Paz le había prohibido escribir poesía escribir poesía, como si alguien te puede prohibir escribir, es como que te prohibieran respirar, pero bueno, le prohibió y mucho menos publicar poesía, porque ese era su terreno. Ustedes saben que Octavio Paz se desempeñó principalmente en dos géneros, la poesía y el ensayo, nuestro premio Nobel, y no quería la competencia en ese género con su esposa Elena Garro. Entonces la poesía de Elena Garro, estos poemas que ella escribió ahora, Elena Garro obedeció a Octavio Paz porque no publicó los poemas, pero no dejó de escribir poesía. Elena Garro escribió poesía desde muy temprana edad, es muy probable que haya sido el primer género que ella abordó desde pequeñita y el último poema que está registrado en este poema es de finales de los años 80. Entonces, bueno, qué bien que no le hizo caso a Octavio Paz, ¿verdad? Ahí está ese registro, se quedó guardado, rezagado en sus libretas, en sus cuadernos escritos a mano, que sobrevivieron todas las mudanzas interminables de Elena. Y hoy ya están aquí para que ustedes la descubran también como poeta. Ahora, la poesía de Elena Garro, sus poemas no son un acervo independiente, separado del resto de su producción. Es decir, no por el hecho de que no se hayan publicado, no tengan una conexión directísima con el resto de su producción. Y eso es lo que les voy a demostrar hoy. Que la poesía de Elena Garro está interrelacionada, intercomunicada, hay una intertextualidad entre su poesía y su narrativa, su dramaturgia, incluso su periodismo. Es decir, que al mismo tiempo que él estaba escribiendo sus obras de teatro, sus artículos periodísticos, estaba escribiendo poesía. Bueno, entonces vamos a ir viendo esa interrelación. Lo que voy a hacer es, he seleccionado una serie de poemas que voy a leerles y los poemas me van a dar pie para hablarles de la vida y de la obra de Elena Garro. Claro, algunos aspectos, pero ustedes ya saben que Elena Garro tiene una vida muy amplia, muy compleja, que no podemos reducir en dos horas. Supongamos que estuviéramos aquí dos horas. Bueno, porque también es importante que tengamos un diálogo, que podamos conversar con ustedes. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. El poemario, como Elena no fechó todos sus poemas, algunos tienen fecha, otros no. Vamos a ver cómo, algunos poemas que no están fechados, vamos a determinar cuánto más o menos ella los escribió en referencia a estas obras que ella estaba produciendo y que hay esa conexión. Entonces, lo que yo decidí como biógrafa y como compiladora, en lugar de ordenarlos de manera cronológica, lo que hice fue ordenarlos de manera temática. Y los temas que se repiten en sus poemas me conllevaron a hacerlo en cinco apartados. El primer apartado se titula La infancia en la memoria. El segundo, Horror y angustia en la celda del matrimonio. Tercero, La camisustitud en el tiempo. Cuarto, son los poemas que Elena le dedicó a Adolfo Bío de Casares, escritor argentino, con quien ella tuvo una relación amorosa. Y el quinto es La poética del exilio. La poesía de Elena Garro, a grandes rasgos puedo decirles que es una poesía muy intimista, es una poesía autobiográfica, pero también es una poesía muy bancuardista, porque Elena Garro fue una mujer muy culta, muy estudiada, vamos a decir, y también una mujer que conoció de primera mano las vanguardias europeas de principios del siglo XX y eso lo vamos a ver en su poética. Bueno, entonces vamos a comenzar. De la primera sección he seleccionado este primer poema que se titula Las hijas del rey pobre, para que yo pueda hablarles sobre los orígenes de Elena. ¿Quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de leer la vida de Elena Garro? ¿Quiénes más o menos tienen una idea? ¿Quiénes fueron los padres de Elena Garro? Levanten su mano, no tengan pena si nunca pasa nada. Bueno, para eso estoy aquí, ¿verdad? Para eso estamos aquí, ¿verdad, Mar? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, ¿quiénes fueron los padres de Elena Garro? El padre de Elena Garro se llamaba José Antonio Garro Melentregas y él fue un emigrante español que llegó a México y se estableció en la ciudad. La mamá de Elena Garro era de Chihuahua, pero también a principios del siglo XX, su familia por diferentes razones se mudaron a la Ciudad de México. Ahí se conoció la pareja, se casaron, formaron una familia. Tuvieron varios hijos, una hija mayor que murió muy pequeñita, la segunda, su hija Debaki, Debá, luego Elena, Estrella y el más pequeño, José Alberto. La infancia de Elena Garro transcurrió primero a la Ciudad de México y cuando ella tenía entre seis y siete años, sus papás, por razones familiares, se fueron a vivir a Iguala Guerrero. Iguala va a ser un sitio muy importante en la vida y en la obra de Elena Garro. Iguala para Elena va a representar el paraíso terrenal. Ahí ella va a poder hacer y ser todo lo que ella quería o lo que su imaginación la llevaba la llevaba a explorar. Y en Iguala su papá tenía una tienda, o sea, era un comerciante y Elena va a comenzar su formación, una formación muy sólida, porque su papá en España iba a ser sacerdote. Estudió para seminarista y también hizo estudios de arquitectura. Pero cuando él, ya de adulto, joven, se establece en la Ciudad de México, se desempeñó más de como comerciante. Pero José Antonio Garro era un hombre muy culto que tenía una amplia biblioteca en su casa. Elena, en Iguala, estamos hablando de los primeros años de los años 20, pues en Iguala no había escuela, apenas una pequeñita escuela primaria muy rudimentaria. Entonces, quien realmente era el maestro de Elena Garro era su padre y su tío Bonifacio, hermano de su padre. Y Elena leyó a todos los clásicos griegos, griegos, latinos, alemanes, ingleses, en esa biblioteca de su padre. Españoles, por supuesto. Y el papá, al final del día, les tomaba la lección de la lectura que estuvieran en ese momento haciendo. Y entonces Elena va a tener una formación desde muy pequeñita, una formación clásica del pensamiento, de la filosofía, de la literatura occidental. Por un lado. Por otro, va a tener también una formación de la filosofía oriental, porque su padre era un estudioso de la teosofía. Y, por otro, también Elena Garro va a conocer de primera mano, de primera fuente, el pensamiento prehispánico. Porque en su casa, los mozos, las nanas, que son indígenas, eran indígenas, que vivían con ella en su casa, son quienes le van a enseñar otra manera de ver el mundo, ¿no? El mundo desde la perspectiva de lo que conocemos como el realismo mágico, ¿no? O la cosmovisión mágico-realista. Entonces, esta combinación de culturas van a conformar a una Elena Garro, ¿no? A una niña, a un adolescente, que va a integrar dentro de su identidad, de su imaginario, estas diferentes maneras de ver el mundo. Y que quienes hayan ya leído algunas obras de Elena Garro, están reflejadas en su obra, ¿no? La dualidad, dos de las raíces de nuestra identidad, en este caso Milena es la cultura indígena y la cultura occidental, que forman parte de nuestra idiosincrasia, nuestra dualidad, no somos solamente indios, ni tampoco solamente españoles, somos mestizos, está reflejado en la obra de Elena Garro. Que precisamente por esta situación en la que ella vivió es lo que la construyó, ¿no? Bueno, entonces, la mamá, ¿quién fue Esperanza Navarro Benítez? La mamá estudió para maestra y de hecho cuando ella y José Antonio se conocen, ella era maestra de pintura. Aunque después ella no siguió su carrera como docente, era una gran lectora. De hecho, para Esperanza, tener virtud era leer, ¿no? Leer era ser virtuoso. Y Elena entonces va a crecer en un ambiente familiar en donde su mamá está eternamente enfrente de un libro. Su papá tiene una amplia biblioteca y además las nanas y los mozos indígenas la nutren con su cosmovisión. Ahora, el primer poema que les voy a leer se titula Las hijas del rey pobre está dedicado a su padre, a José Antonio Garro y Elena lo escribió en París en 1950. Al término de la lectura del poema vamos a llegar a Elena que la llevó a París en 1950, ¿no? Ahorita nos quedamos en el momento en que cuando ella tiene 13 años, su papá, que era un hombre muy liberal y progresista para la época, quería que sus hijas, las hijas mujeres, tuvieran un proyecto de vida artístico independiente, que no fueran las mujeres reducidas a la espera privada, que no fueran nada más esposas y madres, sino que fueran mujeres de carrera. Y su padre mandó a sus hijas mayores a la Ciudad de México para que concluyeran la primaria, secundaria, preparatoria e ingresaran a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM. Entonces vamos a dejar ahorita a Elena en que ella hace todos esos estudios, entra a la UNAM, estudia el segundo año de la carrera de letras, conoce a Octavio Paz y se casa. Pero antes de casarse con Paz, en 1937, ella era una niña prodigio, no solo era un estudiante de letras, era coreógrafa del teatro universitario, en donde era actriz, coreógrafa, era bailarina de ballet clásico, había estudiado con Hipólito Sivin, un bailarín de Pavlova que se había quedado en México, bailarín ruso. En fin, había bailado también en el ballet de Nelly Campobello. Entonces era una niña con un potencial extraordinario y de pronto se casa con Octavio Paz y todos esos proyectos quedan troncados, porque Octavio Paz no le permite terminar con los estudios, ni hacer teatro, ni bailar, ni nada. Y en 1939 nace su primera hija y entonces Elena se queda reducida al rol de madre y esposa. Elena tenía una profunda formación cristiano-católica y esto de alguna manera explica esta obediencia. Pero bueno, entonces ahí nos quedamos y vamos a leer el poema para después explicar cómo llega Elena Garro a París en 1950. Bueno, Las hijas del rey pobre. Este poema tiene un epígrafe, espero que les guste la poesía. ¿Sí? Bueno, tiene un epígrafe. Este era un rey que tenía tres hijas, las vistió de colorado y las sentó en el tejado. A oscuras, padre, a oscuras, busco tu belleza, busco tus ojos tan cerca de la luz, busco tu voz en el paisaje, te busco a ti tan antiguo, tan lleno de verdura. Tu nacimiento determina al mundo. Tú, al principio del tiempo, en el origen de las cosas. Este era un rey que tenía tres hijas. Después soy yo y luego mis hermanas. Y ahora yo buscándote de nuevo a oscuras, buscando tus regalos, los montes que creaste para mí, con tus ovejas y pastores, en cuya música de flauta nos besíamos. Las cabras de ojos de amuleto. Y miro el hada que nos diste en los días de lluvia del jardín, y al pescador gigante, luminoso, cogiendo peces verdes, y al cargo dibujado en el cielo cuando todos dormían, para que nos llevara al país de los sueños. Hoy, a oscuras, solitaria, recojo mis riquezas y te encuentro a ti que me colmaste de dones. Busco tu voz que dibujaba Torres y encuentro al caballero y al caballo los dos de plata con el pañuelo rojo de la dama. Y busco el agua y encuentro a la paloma de la tarde y su ronda. Y está también el barco del destierro, aquel que te llevó allí donde el sol ha vencido a la nieve. Cartado de oro ibas para las cabezas de tus hijas, y llevabas también y nos los diste el canto de la rosa, la perfecta, que tiene sus raíces en el aire y brilla en un círculo de hielo y camina a la altura de los ojos. Y está, de día y de noche, brillante, intocada, floreciendo siempre. Y ahora, ¿dónde guardar tantos tesoros? ¿Dónde los hijos de oro? ¿Dónde los sueños, los lujosos mendigos, los montes, los tambores, las batallas? ¿Dónde tus brazos están cerca del mantel y tus ojos tan poblados de árboles? No basta la memoria ni me basta la noche para cruzar tanta riqueza. Te busco en medio de la noche. A oscuras, búscame tú esta noche. Padre, tomemos juntos el carreto para ir al mismo sueño. Bueno, entonces, este poema indica el mundo de Elena Garro después del matrimonio. Es decir, recién casada Elena Garro y Octavio Paz van a la guerra civil. Cuando regresan en el 38, Elena ya no puede estudiar, ya que todo el mundo que ella había descubierto en su infancia, que su padre, el que determina el mundo en donde está el origen de las cosas, había quedado completamente destruido o rezagado con el matrimonio. Durante 20 años, de 1937 al 57, vamos a decir, Elena Garro no puede formar parte de la esfera pública, no puede escribir, no puede publicar, no puede hacer nada. Entonces, Octavio Paz ingresa en la diplomacia y ellos viajan. Antes de viajar a París, vivieron también en Estados Unidos. No voy a dar algunos detalles para poder avanzar, pero en su carrera diplomática, Octavio Paz es designado a la embajada de México en Francia, precisamente para ir a abrir la embajada después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Octavio Paz se va a París, finales del 45, Elena Garro se embarca, estaba en Nueva York con su hija, se embarca a principios del 46 a París. Y ahí van a vivir del 46 hasta el 52. Elena Garro, que todo su mundo imaginativo, creativo, está totalmente oscurecido, ensombrecido, es lo que refleja el poema. A su padre lo busca en el mundo de los sueños para ver si puede recuperar todo ese universo que le ha sido saboteado. Entonces, ese es Las hijas del rey pobre. Y el otro poema que me gustaría compartirles de esta sección se titula El jardín. El jardín es un poema que no está fechado, pero yo pienso que lo escribió en la misma época. Y este poema, quienes hayan leído los recuerdos del porvenir, pueden ver que hay una intertextualidad con el poema. El jardín hace alusión al jardín de su casa en Iguala. Ella dice, bueno, jardín era en realidad, yo creo que todo el pueblo, ¿verdad? Y incluso ella dice que su papá les regaló a ella y a su hermana un burro para que pasearan por el jardín, ¿no? Y en realidad dice Elena que se paseaban por todo el pueblo, en el burro, cada quien es un burro. Y otra vez, el jardín ese es el símbolo de ese paraíso terrenal. Y Elena que era realmente una niña muy inquieta junto con su hermana, que hacían muchas travesuras. Pero bueno, vamos a ver el poema. El poema hace alusión a cuando sus padres en 1932 dejan Iguala y se reinstalan en la Ciudad de México porque sus hijas están ya adolescentes, están ingresando a los estudios medios superiores y ellos se van nuevamente a vivir a la Ciudad de México. Entonces es el adiós a Iguala, es el adiós al paraíso terrenal. Y yo deduzco que el poema lo escribió en 1951, que es cuando ella hizo el primer bosquejo de los recuerdos del porvenir, en donde habla de este mismo espacio del jardín, en donde hay helechos, el pozo, el pozo, la fuente, la casa, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer el jardín. ¿Dónde quedó el jardín? ¿Dónde la jacaranta y la palmera, deshojándose azul y dando frutos amarillos? Perdido está el granado, perdida la torre de la iglesia que vivió en el cielo de mi casa. En el centro, la fuente en la que nos mirábamos, al fondo, el pozo y los helechos. Sobre el pasto las huellas de nuestros pasos, sobre nosotros el tiempo que nos hizo crecer. Las lágrimas de mi madre en las baldosas del corredor, la mano de mi padre cerrando puertas y ventanas. Muy lejos, el viento solitario, el árbol derribado y el continuo caer de las rogas. En el mismo espacio invisible, los aullidos del perro y los fantasmas que habitaron mi casa. Por esa rendija del tiempo, huyeron también las fiestas patrias y las pisadas nocturnas del guarache. Las jícamas, el soldado muerto mientras bebía un agua de tamarindo y el ruido de la banda militar. Atrás, Rutilio, Estefanía, sus lágrimas de pobre y el adiós. ¿Dónde? ¿Dónde recuperar aquellos días? Entonces, en Elena van a ver que en toda su obra hay esa preocupación por la injusticia social. Los indígenas están presentes en toda su producción. Y aquí lo vemos en este poema. En un verso, atrás, Rutilio, Estefanía, sus lágrimas de pobre, nos muestra una cara de México. Que es el México en donde los indígenas después de la Revolución no ganaron sus derechos, su tierra, nada. Quedaron igual que antes de la Revolución. O sea, Elena va a ser una de las voces más críticas, no del fracaso, sino de la traición a los ideales revolucionarios. Bueno, entonces, ese es el jardín. Es esa ley que está rememorando, ese pasado. Y por eso yo pienso que ella lo debió haber escrito en el periodo en que recupera su pasado en los recuerdos del porvenir, cuando estaba en París, en 50-51. Bueno, del segundo apartado escogí tres poemas. Para ustedes se titula, este apartado se titula, Horror y angustia en la celda del matrimonio. Bueno, ya me han criticado porque puse ese título. Bueno, qué importa que me critiquen, ¿verdad? Es lo que considero, sufrió Elena Garro al lado de Octavio Paz. Y qué bueno que las mujeres siguen padeciendo en cualquier sociedad patriarcal, machista, misógina. Entonces aquí vamos a leer algunos poemas que son muy vigentes, que son poemas que yo creo que todos ustedes viven día a día. Bueno, el primer poema se titula, A un pescador. Este poema Elena Garro lo escribió en París en 1948, o sea, es el mismo periodo. Voy a leer ese poema y luego lo podemos comentar en la composición. A un pescador, con tu anzuelo de plata, con las redes tejidas por tus manos, ¡Sácame a este pescado frío que vive adentro de mi estómago! A la feroz langosta que tiene en sus tenazas, mi corazón. Al pulpo celagoso que navega en mis venas, al sapo que croa, echado en mi silla turca. Al agarro ojeroso que mastica mis písceras, a la pequeña sandijuela instalada en mis ojos, chupando sueños, la pesca se cotiza en el mercado y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos. Bueno, este poema, muy breve, en unos cuantos versos, Elena creo que condensa muy bien la opresión que ella vivió bajo el yugo de Octavio Paz, en el caso particular de Elena. Pero creo que es un poema que en el caso del contexto de una sociedad patriarcal machista que destruye, que desarticula la identidad femenina, que la carcome, que la tiene completamente destruyendo sus vísceras, su imaginación, su proyecto de vida, está totalmente desarticulada, la identidad destrozada. Y por eso este poema obviamente alude a la vida de Elena Garro antes y después del matrimonio. Y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos. Los monstruos, pienso yo que estos animales son el símbolo de los preceptos de las dogmas en la sociedad patriarcal que obviamente oprimen a la mujer. Bueno, el siguiente poema se titula El llano de Luis Sánchez. El llano de Luis Sánchez es un poema mucho más extenso, no lo voy a leer completo. Voy a leer algunas estrofas y luego el final, para ver si ustedes se animan a comprar el libro. Y lo terminan de leer ya en su casa, cómodamente, con una tacita de café, agarradito de la mano, agarradita de la mano, de sus mejores, de su amorcito, etc. ¿Ya no leen cómo es posible? ¿Nombré? ¿Ya no leen? Bueno, entonces no agarraditos de la mano. Bueno, vamos a ver el llano de Luis Sánchez. Bueno, todo el mundo sabe que es un llano, ¿no? O sea, un llano, un terreno, un bandido. Pero este llano está poblado de Luis Sánchez. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver un árbol en Luis Sánchez? Bueno, mire, yo tuve la oportunidad de verlo cuando fui a Iguala, hace 10 años precisamente, estuve en Iguala. Y el Luis Sánchez es un arbusto, pero en realidad puede ser un arbusto bastante grande, que tiene unas espinas muy largas, así, así, y muy duras, no se pueden romper, y sumamente filosas, muy puntiagudas. El llano de Luis Sánchez. Entonces, en ese espacio, Elena Garro coloca a la voz lírica, a la voz hablante en el poema, que se llama Elena. Pero Elena, la voz lírica en el poema, su cuerpo está destrozado, desmembrado, la cabeza separada del cuerpo, los brazos, las piernas, la lengua, los dientes, los labios, todo danza, camina, corre en ese llano, separada del cuerpo, es decir, el cuerpo ha perdido su integridad. El desmembramiento es tan brutal, que incluso las uñas están despegadas de los dedos. El poema es muy surrealista, es un poema que nace, obviamente, en el inconsciente, es un poema olírico, y ustedes lo van a ver ahora que lean yo algunos de estos versos, para que vean estas imágenes muy poderosas. Al término de darle lectura a estos segmentos que he seleccionado para ustedes, vamos a hacer algunas conexiones y observaciones sobre el poema. Bueno, entonces vamos a leer el llano de Luis Sánchez. Ah, perdón. Este poema no está fechado, pero yo deduzco que este poema Elena Garro lo escribió en el mismo periodo en que escribió El Rastro. ¿Alguien aquí ha leído El Rastro, una obra de teatro de Elena Garro en un acto? No, no se preocupen. El Rastro es una obra de teatro que Elena Garro escribió, es decir, lo fechó, puso México, 1957. Todavía vive con Octavio Paz, pero ya el matrimonio está muy, muy dañado, ya están bastante, digamos, separados. Pero en fin, entonces, el llano de Luis Sánchez. Elena. Oigo mi nombre. Me busco. Solo esta oreja queda. Esta que oye mi nombre en un llano de Luis Sánchez. Mi nombre, gritado así a los cuatro vientos de noche en el llano de la muerte. Elena. Elena. Es raro que descuartizados mis miembros avancen por el llano de Luis Sánchez. El nombre ya no los une ni los nombra. Es raro que sigan avanzando y que en el centro esté la boca del vacío. Ahora los llama mi nombre. Ven aquí, nariz de Elena. Ven aquí, brazo de Elena. Solo la vacinica sigue firme cubriendo la cabeza que es una ámbula rueda en el valle de Luis Sánchez. ¿Hay todavía un puntapié sobrante? ¿Ya nadie llega a jugar a la pelota? Nadie olvidó un buen escupitazo de colmillo para la cabeza que rueda entre Luis Sánchez. Elena. Los llama mi nombre. Vengan aquí, mano, pierna, pescuezo. Hace años que bailan separados en la tierra de los escupitajos. ¿Hay alguien que guarde todavía un gargajo para ese ojo cerrado a gargajazos? Elena. La voz viene del centro profundo de mi ombligo. Hay quien vive adentro del ombligo y que me llama. La voz corre para atrapar los pies que corren entre Luis Sánchez y las manos que bailan el baile loco de los dedos locos. Sin pizarra, sin lápiz, sin niño, sin amante. Me busco, me encuentro. Colgado de una rama seca está uno de mis labios y ahora por allí corre la lengua que recitaba las lecciones del colegio. Rosa, rosay. ¿Qué hará allí tan lejos del pizarrón tirada en el valle de Luis Sánchez? Elena, me busco, me encuentro. Nadie levanta la vacinica que cubre paisajes. Pájaros vistos en deslumbrantes copas, el pico de la estrella de la cual colgaba yo. El poema continúa, pero voy a la última estrofa. Elena, te digo que me busco, que me encuentro. Espera hasta que llegue al pozo negro la última de las uñas. Es largo el llamo de Luis Sánchez. Es ancho el llamo de Luis Sánchez. Se tarda unos siglos en cruzarlo. Y aquí concluye el poema. Entonces, el poema, como ustedes pueden ver, es un poema muy vigente. Es un poema que, en el contexto mexicano, creo que con los feminicidios, con toda la violencia genérica que se vive en este país, nos habla, nos comunica toda la agresividad que hay ante el cuerpo femenino. Y pienso yo que este poema, espero que se convierta muy pronto en un clásico de la lengua española, porque refleja una realidad. Y parece que Elena Garro Aquino no nos da salida. El llamo de Luis Sánchez. El llamo de Luis Sánchez simboliza la sociedad patriarcal, los roles asignados y la visión que tiene lo masculino hacia lo femenino. En el rastro, yo hago la conexión con el rastro, porque en el rastro es una obra de teatro en un acto, en donde Adrián, que es el personaje femenino, perdón, masculino, es una pareja, Adrián, el esposo, Delfina, la esposa, que por cierto, ustedes saben que Elena se llamaba Elena Delfina. Entonces, aquí obviamente que también hay una alusión a su vida en el matrimonio con paz. Entonces, en el rastro, Adrián es un hombre que llega a su jacal, a su choza, alcoholizado, con el propósito de asesinar a su esposa Delfina. ¿Por qué? ¿Por qué la va a asesinar? Porque él ha perdido la hombría, la virilidad. Al haberse enamorado de Delfina, el hombre, la sociedad patriarcal, pierde su virilidad, porque ya no es el hombre estoico en control de sus sentimientos, sino que está ya bajo los deseos o el control de la mujer. Entonces, Adrián, que ha sido expulsado por la sociedad machista, tiene que matar a quien le ha le ha eniquitado, digamos, su hombría. Y es ir y matar a su esposa. Su esposa está embarazada de su hijo y llega y la asesina, efectivamente, lleva con un puñal, la mata, pero la manera en que la describe conforme la va apuñalando es este lenguaje. Les voy a mencionar dos, tres ideas. Esta le dice a Delfina, perra sarnosa, perra desorejada, serpiente maligna, revolcadero de machos, y así hasta que la mata. Y entonces, aquí vemos esta interconexión con el poema, el cuerpo femenino asesinado de esta manera absolutamente brutal y el lenguaje, eso es, ¿no? humillante en el que él se dirige a ella. La obra es realmente extraordinaria, un reflejo de estos parámetros que vivimos. Y cuando yo leí por primera vez el poema, a mí me recordó un hito de la Coyolchaoqui. ¿Ustedes recuerdan el hito de la Coyolchaoqui? No, mire, se los cuento brevemente. Esto es la mitología azteca, ¿no? Cuando Coatlicue, la diosa en la mitología azteca, Coatlicue, es la diosa de la dualidad, vida-muerte, la diosa de la tierra, fertilidad, estaba abriendo su templo, entra una pluma en su regazo y queda embarazada. Coatlicue tenía una hija, Coyolchaoqui, y cuatrocientos hijos. Cuando Coyolchaoqui se entera de que su madre está embarazada, lo considera un acto deshonroso, instiga a sus cuatrocientos hermanos para ir a matar a su madre y al hijo que está en su vientre. Coatlicue se entera que vienen para matarlos, fuerza el nacimiento de su hijo, nace Huayxilopoztli, que en la mitología azteca es el dios de la guerra. Nace ya listo para pelear y llegan ellos al templo efectivamente Huayxilopoztli mata a sus cuatrocientos hermanos y también a Coyolchaoqui. Pero a Coyolchaoqui, por haber sido la instigadora, la descuartiza, le corta la cabeza, los brazos, las piernas. Ustedes pueden ver, quizás algunos ya la hayan visto, es el gran bonolito que representa a la Coyolchaoqui que está en el Templo Mayor. Cuando tengan la oportunidad vayan a verlo. Entonces, obviamente, es un hito de supremacía masculina, porque la mujer está instigadora, la mujer es la que provoca digamos toda esta idea y a ella hay que descuartizarla, hay que desmembrarla, es el castigo, hay que castigarla por haberse atrevido a confrontar a la supremacía masculina. Bueno, entonces, creo que hay una gran similitud. Ahora, Elena Garro era una profunda conocedora de la mitología pregénica, como ya les mencionaba, a través de su contacto directo por los indígenas y después una estudiosa de todos estos mitos. Entonces, yo no dudo que sí haya habido una influencia, quizás no conscientemente, pero probablemente inconscientemente. Bueno, ese es el ya reveso. Uno del último poema de esta sección es un poema que Elena le dedicó a Octavio Paz y que se titula O. Este poema lo escribió en México el 18 de enero de 1955. O. Todo el año es invierno junto a ti, reivindas de la nieve. Huyó la golondrina escondida en el pelo. La lengua no produjo más ríos atravesando catedrales ni eucaliptos en las torres. Huyó por la rendija la ola azul en cuyo centro se decía la paloma. El cielo blanco bajó para ahogar a los árboles. El hecho es el glaciar que devora los sueños. Surgió el puñal de hielo para hacer cenar minuciosamente la pequeña belleza que defiendo. El sol se aleja cada día más de mi órbita. Solo hay invierno junto a ti, amigo. Bueno, entonces, ¿qué opinan de este poema? Bueno, luego ya voy a tratar de acelerarme para que podamos dialogar. Pero miren, en este poema yo veo una intertextualidad entre la señora en su balcón, no sé si ya la han leído la señora en su balcón, y Andarse por las ramas. Una de las características de la obra de Elena Garro es la juxtaposición, el contrapunteo entre dos mundos. El mundo de la imaginación, de la ilusión, de la fantasía, de la creatividad está representado casi en toda la obra de Elena Garro por lo femenino. Y el mundo pragmático so es utilitario por lo masculino. Y aquí en el poema, como en esas dos obras del teatro que yo les mencionaba, vemos ese aspecto, ¿no? El hecho, dice ella, el hecho, la cama, en donde los amantes y los esposos o las esposas, etc., deben de viajar juntos en sus proyectos artísticos, intelectuales, profesionales, está, es un témpano, el hecho, la cama, es un hielo en donde nada puede fructificar, ¿verdad? entonces, es, digamos, un reflejo de esa relación de ella en su matrimonio. Bueno, vamos a pasar al siguiente apartado. Este apartado son los poemas que Elena Garro le dedicó a Adolfo Bío y Casares. Elena Garro se enamoró de Adolfo Bío y Casares, es un escritor argentino, que se conocieron a finales de los años 40 en París y ella se enamoró, estaba casada con Octavio Paz y Octavio Paz, perdón, Adolfo Bío y Casares estaba casado también. Entonces, en esta sección hay poemas que él escribió también en esa época, en París, en 1950. El poema, aquí hay poemas de amor y poemas de desamor, porque cuando ella se enamoró de Adolfo Bío y Casares, pues claro, todo era el color de rosa, perfecto, promesas, etcétera, pero muy pronto Elena Garro se dio cuenta que Adolfo Bío y Casares pues no era todo lo que él prometía o afirmaba, porque Elena Garro descubrió que al mismo tiempo que le declaraba su amor, él tenía otras amantes, otras parejas. en realidad Adolfo Bío y Casares era un Casanova, un Don Juan, un sinvergüenza, pues hombre. Bueno, entonces, voy a leer un poema de amor, porque pues sí se enamoró de Adolfo Bío y Casares. El poema lo escribió en París en 1950 y es un poema de amor, se llama Viaje. Es porque, ah, perdón, porque ellos en realidad se vieron únicamente tres veces, ¿eh? No hagan lo que hizo Elena Garro, chicas, Ya, eso es tiempo de la pasada. Solamente tres veces y todo el resto de los 20 años que estuvieron en comunicación fue por carta. Por favor, amor de lejos, que dice Los Cuatro, dice la mía hasta la vuelta. Chicas, ya los tiempos pasaron, han pasado ya muchas cosas. Elena Garro se está dando un retrato para que ustedes no repitan lo mismo, ¿eh? Bueno, Viaje, miro tu rostro, su dorada geografía, las pendientes, los minúsculos ríos, navego sin parar por ellos. Siempre es otoño, siempre hay hojas cayendo y pájaros que se despiden. Voy de viaje, mi hermana, voy al país abierto, navegable del rostro de mi amado. Muy romántico, ¿verdad? Sí, bueno, el amor, el amor, lo que hace, el amor. Bueno, pero ahora viene el merueno. El poema del desamor, ¿no? Cuando viene el agarro, bueno, descubre que por carta le prometía, le bajaba el cielo de las estrellas, pero en realidad pues la estaba dando a, bueno, la hilacha, allá en Argentina y por toda Europa, ¿verdad? En el atorcito. Bueno, entonces, este poema me fascina, espero que a ustedes les guste, se llama Panteón Particular. que este poema, aunque Elena no lo fechó, este tiene una intertextualidad con un hogar sólido, una de las obras más leídas emblemáticas de Elena Garro. Y aquí vamos a ver, ustedes van a ver esa relación, esa conexión, tradición que tenemos los mexicanos con la muerte que viene de nuestras raíces indígenas, ese tono jocoso, desacralizador, con que el mexicano se acerca a la muerte. Y entonces es un poema, para mí es así como un poema a la José Guadalupe Posada, ¿no? Y es el poema del desamor. En un hogar sólido también es el mundo de los personajes que viven en la tumba, que ya están todos muertos. Y aquí vamos a ver la ironía, el tono jocoso, humorístico de Elena Garro. Entonces se llama Panteón Particular. Si muevo una mano, cae polvo, como el viento levanta polvo de una urna funeraria. Voy cargada de urnas y mortajas. Adentro, llevo al mundo sepultado, la infancia, los nombres familiares, los nombres amorosos. Por las noches suben hasta mi almohada rostros de polvo y luego bajan silenciosos. Solo me quedas insepulto tú, escurridizo amigo. Tú que conoces la suerte de la muerte. tu rostro hospitalario me sonríe y huye mientras yo cabo cada vez más hondo. Sabes que estoy acumulando tierra, preparando tu tumba, amigo mío, y nada te salvará del furor homicida. que escurres, huyes de esta mano armada de una pala. Valor me sobra para sepultar tus manos, la luz enmohecida que alumbra tus muñecas, tus tobillos que te traen y te llevan como las mareas. Echar tierra, disectar el lago de tus ojos, romper con otras piedras, las piedras de tus dientes. Hay mucha tierra junto al hoyo, el hoyo reservado para ti, amor mío. Cada año tendrás tu coronita y a veces por las noches quizás subas también hasta mi almohada y me reproches la muerte que te di, amor mío. Después me pasearé bajo los árboles con el mismo aire serio de un monumento funerario, panteón particular, yo misma. Es decir, ¿cómo tenemos que sepultar amores que no son amores? Que son más bien situaciones o personas que nos hacen mucho daño, que no nos convienen y que tenemos que sepultarlos, enterrarlos, pero que al mismo tiempo forman parte de nuestra vida, ya de nuestro pasado, que van a estar ahí pero ya están sepultados, enterrados, borronen, cuenta nueva, ¿verdad? Empezar de nuevo, buscar otro amor que valga la pena. Bueno, entonces, vamos ya al último apartado, yo no sé si ya me pasé de tiempo, ya. ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? ¿Ya están cansaditos? No, no, ya se leen mucho de ellos. Ya más, ok, no, ya, me falta el último apartado, el problema es que el último apartado hay que tocar el tema del 68, pero quizás hacemos nada más una revisión muy breve, breve, breve del 68. El último apartado es el que se titula La poética del exilio, que son los poemas que Elena Garro escribió en Madrid y en París cuando ya estaban en el exilio. Mire, yo nunca digo autoexilio, si por ahí cuando me entrevistan o cuando comentan algo que según yo digo yo jamás digo autoexilio, Elena no se autoexilio, a Elena la obligaron la forzada a exiliarse, ¿no? A irse del país. Bueno, estos poemas voy a leer algunos segmentos nada más que sucedió básicamente, miren, Elena Garro además de una gran dramaturga, narradora, cuentista, etcétera, a mediados de los años cincuenta se involucró en el activismo social, Elena comenzó a defender a los indígenas que en el área de Morelos, en el estado de Morelos eran constantemente asaltados, torturados, los metían a la cárcel, los masacraban, los terratenientes, los caciques para robarles sus tierras. entonces Elena se involucra para defenderlos y lo hace a tal grado, fíjense, que en 1959 ella junto con los comuneros en una comunidad ejidal en Aguatepec, Morelos, logra ganar, fíjense, que gana el juicio legalmente ante el juez para las tierras de Aguatepec. en ese momento el presidente de México era Adolfo López Mateos, obviamente esto crea un gran enojo en el sistema porque ¿quiénes son los terratenientes? ¿quiénes son los caciques? Los políticos, ¿verdad? Los políticos. Entonces, López Mateos le pide a Octavio Paz, que Octavio Paz pues siempre en los brazos del sistema que coadyuve, que por favor ayude para que Elena Garro salga de México porque pues no era una piedrita, era una piedrota, estaban causando muchos problemas en el campo. Entonces, Elena se va, tiene que irse prácticamente huyendo de México, deja todo, imagínense que ustedes ahorita le digan que tienes que ir a tu casa, deja todo su departamento puesto ya, no vivía con Octavio Paz, deja todos toda su vida y se va, vive un, pasa por Nueva York y llega hasta París. Ahí vive hasta 1963, pero a mediados del 63, a la primera oportunidad que se le presenta, regresa a México. Y él no, obviamente, Elena, hijo de, nada la detenía absolutamente, los castigos eran realmente, se le resbalaban, no era una mujer realmente de armas tomada. Entonces, vuelve otra vez al activismo social, pero ahora ya no nada más en Morelos, sino que en todos los estados de la República Mexicana. Comienza a escribir artículos muy caústicos, muy agresivos en contra del latifundismo en México, hace reportajes exhaustivos, en su casa ella recibía comisiones completas de campesinos que llegaban y ahí se dormían, ahí ella les daba de comer y luego los llevaba a la CNC para que ellos presentaran sus quejas y los ayudaba. Esto, obviamente, recuerden que estamos en los años 60, no había redes sociales mileniales, aunque no había redes sociales. La prensa escrita, radio y televisión estaba totalmente abordazada por el gobierno. Nada se publicaba, nada se decía si no pasaba por el filtro del gobierno. Entonces, ¿qué sucede? Pues claro, Elena Agarro seguía molestando y por otro lado ella va a tener una guerra con los intelectuales, con los intelectuales coludidos con el poder, ¿no? Tipo Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez, intelectuales que, si bien no tenían puestos en el gobierno, pero sí eran los directores de los suplementos culturales, de las revistas más importantes de México y ellos pues también, es decir, no decían, no hacían la crítica al sistema, a la corrupción, a las injusticias que se cometían. Elena Agarro le llamaba a estos intelectuales izquierdistas de café, ¿no? Porque decía que estaban muy cómodamente tomándose un cafecito, criticando al gobierno, pero hasta cierto punto Elena iba a las cárceles, a los pueblos, se enfrentaba con los presidentes municipales, sacaba a los campesinos envenenados, envenenados, medio muertos de las cárceles, etc. Entonces, pues más o menos ese periodo de los años 60 es el que va a vivir Elena. Y por otro lado, Elena se va a involucrar también en el activismo político, porque se une al movimiento de Carlos Alberto Madrazo. Madrazo fue un político que en los años 60 se propuso reformar el PRI. Fíjense, Madrazo en primer lugar no se proponía crear otro partido, él era priista, él que quería crear democracia dentro del PRI y de hecho lo hizo durante un año cuando él fue presidente del PRI. Quien lo nombró presidente del PRI fue Gustavo Díaz Ordaz, nos vamos acercando al 68. Gustavo Díaz Ordaz asume la presidencia y en principios del 65 y Madrazo solamente duró como presidente del PRI nueve meses, porque él realmente implementó la democracia en varios municipios de varios estados de la República en donde el pueblo eligió a sus presidentes municipales. Y claro, aquí imagínense lo que esto causó para los gobernadores, recuerden que en aquella época y lo que sigue siendo lo mismo, pues todo el dedazo, el amigo del gobernador, el primo del gobernador, etc. El nepotismo. Madrazo va contra eso y lo implementa y funciona, pero el PRI armó por esto toda una farsa para que, para obligar a Madrazo a renunciar al PRI. Renunció a la jefatura del PRI, pero Madrazo como Elena Garro no cesó en su lucha por la democracia. A tal grado que a mediados del 68 Madrazo decide, bueno, obligado por las circunstancias y sus seguidores, crear un nuevo partido político. Este partido se iba a llamar Patria Nueva y Elena Garro formaba parte de esa planilla. Elena Garro era madracista y ellos van a causar mucho problema en el sistema. Madrazo va a ser el enemigo número uno de Echeverría porque Echeverría quería la presidencia y Echeverría era secretario de Gobernación. Es un tema muy extenso, chicas y chicos, no me va a dar tiempo de hacer todos los comentarios, pero cuando tengan la oportunidad ya va a estar en la biblioteca el libro del asesinato, ahí explico todo eso. Básicamente lo que sucedió es que a Elena Garro y a Madrazo el gobierno tenía que eliminarlos. A los estudiantes los eliminó con la masacre el 2 de octubre en Tlatelolco y a Elena Garro y a Madrazo acusándolos después de la masacre de que ellos eran los principales instigadores del movimiento estudiantil para derrocar al gobierno, lo cual era una absoluta mentira. Madrazo y Elena Garro nunca pertenecieron al movimiento estudiantil. Madrazo no pertenecieron al movimiento, Elena no creía en el movimiento estudiantil, ella creía en la política de Madrazo, porque aquí hay muchos mitos donde Elena traicionó a los intelectuales, Elena no fue parte del movimiento, pero esto es parte de la leyenda negra de que creó el gobierno para desacreditarla. La desacreditaron a Madrazo, lo mataron con una bomba, pusieron una bomba nueve meses después de la masacre en el avión en el que él viajaba de la Ciudad de México a Monterrey, el avión explotó, murieron todos los pasajeros y a Elena Garro la eliminaron no con una bomba, con un balazo, no la torturaron físicamente, pero sí la torturaron psicológicamente y a tal grado que quedó ya eliminada de la vida cultural, política y social mexicana. Hasta el día de hoy, si ustedes ponen Elena Garro, los primeros artículos que siempre salen son los más negativos en contra de la figura de Elena Garro, es decir, toda esa leyenda negra persiste hasta el presente. Y mi propósito ha sido todas estas cuatro décadas de construir esa leyenda negra que creó el gobierno para eliminar a una de las voces más contestatarias, más agresivas en contra del autoritarismo del PRI, la falta de libertad de expresión, la injusticia en el campo, etc. Bueno, entonces, Elena quedó ya a partir de ahí hasta el momento, hasta el presente, silenciada y difamada. Entonces, voy a leerles este poema que les voy a leer unos versos nada más, primero no se los podría leer completos antes de que hubiéramos, necesitaríamos otra vez tres horas. ¿Por qué? Porque es el poema más extenso de Elena. Marta tiene 921 versos este poema. Se titula Vamos unidas y se refiere a vamos unidas a ella y a su hija Elena Paz que su hija Elena Paz estuvo siempre con ella y este es obviamente raíz de lo que sucedió a la gente después del 2 de octubre lo escribió en Madrid en 1977 dice algunos versos vamos unidas por la infamia pasos del hambre gris delante perdimos a la cruz siempre lejana arriba el buen ladrón Dima cierra los ojos para siempre una lluvia una mañana una limosna certificada con talón bancario nuestros pasos salpican el agua con lágrimas inútiles globos rojos y comunistas de pelos maraña se abrió el perdón se abrió el libro blanco cerró el negro estos versos son muy importantes cuando ella dice no hay sangre solo la súbita voz infame que se refiere aquí a ella a que a ella no la bueno que no hubo sangre no la mataron pero que la difamaron y unos de los versos aquí últimos donde ella comenta más o menos esa idea dice la gloria son palabras huesos permanecen goteras sangre escupida por la boca cae manchada de mentiras una almohada de piedras oculta lo indecible bueno y el poema continúa el poema este poema es realmente extraordinario es un poema que Elena Garro yo creo que Elena Garro estudió este poema un poco como en el proceso de la corriente de conciencia porque lo escribió en una libreta a mano y no hay correcciones es decir es completamente un poco realmente como la escritura automática lo que va agotando y ahí están reunidos todos los aspectos más importantes de su vida comienza en el exilio luego va a la infancia la adolescencia el matrimonio con Octavio Paz y el sesenta y ocho y termina nuevamente en el exilio es un poema que tiene algunos versos muy gráficos muy gráficos porque allí en ese poema Elena Garro alude a que ella fue desvirgada en la noche de bodas con los dedos por Octavio Paz para mostrar a su madre que ella era virgen entonces la desvirga con los dedos eso está en ese poema hay algunos versos muy pues como les decía descriptivos y bastante pues brutales ese poema para mí yo lo considero como una épica como la hipopeya que encapsula la vida de Elena Garro se lo recomiendo mucho y por último ya para cerrar este fue unos segmentos nada más unos versos del poema que se titula Elena Paz un poema dedicado a su hija que dice Elena Paz sola sola una decena de años años sin arcoíris sin lluvia sin jardines sin comida ella es mi espejo yo soy su espejo y no existe nada más solo el hambre que ronda los muebles alquilados guardados por las cuatro paredes alquiladas el poema continúa me voy a los últimos versos los encargados de la cultura se reúnen brindan y esperan el gran entierro colectivo hay que morir en masa la muerte colectiva perdón hay que morir en masa la muerte es colectiva la muerte privada es un prejuicio solo se festeja la muerte del gran jefe y Elena espera la ejecución en masa de los desheredados sin lápida sin cruz sin nombre aquí no ha muerto nadie domingo 22 de junio de 1980 en la noche cuando Elena duerme y yo velo y para concluir para finalizar quiero decirles por qué titulé el poemario de Elena Garro cristales del tiempo porque para mí cada poema de Elena es la cristalización de un recuerdo de una memoria que se condensó gracias a la palabra escrita y que viajó a través del tiempo para llegar hasta nosotros para regalarnos la llama de la poesía muchas gracias bien muchas gracias Patricia no a los encantados somos nosotros bueno normalmente en conferencias magistrales no hay preguntas pero la idea que trae Patricia es esa que si haya les voy a robar que sea breve porque pues esto continúa nosotros seguimos trabajando ella ya se va pero nosotros seguimos trabajando entonces si tienen alguna pregunta cortita así adelante en breve en breve si pregunten por favor dudas comentarios algo que les gustó si adelante a ver como notaba Elena en las últimas entrevistas que tuvo con ella como como era Elena Elena cuando yo la conocí la entrevisté ya primero en el 91 luego ya más tarde en el 97 del 98 era una mujer sumamente sencilla humilde agradable simpática con un gran sentido del humor que le abría la puerta a todo mundo menos a los intelectuales decía que ella se llevaba mejor con los jóvenes que porque los viejitos querían estar amañados mantener el poder y que eso a ella le desgustaba mucho y ella prefería estar cerca de los jóvenes era muy sencilla muy simpática y recuerdo que una vez yo bajé a un estanquillo que había ahí cerca de donde ella vivía y compré arroz con pollo y mole con pollo y varios guisaditos ¿no? que había así una comida así casera ¿no? y subí y le dije doña Elena a mí le traje estos tres platillos ¿cuál prefiere? y me dijo ¡uy! el mole y yo pensé ¡híjole! el mole porque pues sí ya estaba mayor ¿no? y le digo doña Elena pero si pica ¿no? está picoso y me dijo no, no yo quiero el mole y se comió el mole pero con un gusto que lo devoró era realmente fascinante ella quería como verla a una niña como una niña ¿no? comiendo el mole también en una ocasión ella no me dijo a mí sino a otra en otra entrevista que cuando ella regresó a México en 1991 después de 20 años de exilio casi 20 años de exilio que no reconoció la ciudad de México ¿no? dice pero ¿qué le hicieron a la ciudad de México? al que destruyó esta ciudad que era hermosa arbolada tranquila que caminábamos por los camellones al que se le ocurrió la idea de destruir y hacer todos estos pasos a desniveles no sé cómo ejes viales muchas gracias dijo a ella hay que fusilarlo que lo fusilen y dijo que ella ya no se reconocía en México que lo único en lo que ella se reconocía en México eran los tacos con pollo y guacamole porque le encantaba Elena era no sé todavía no sé la palabra pero en Veracruz yo soy originaria en Veracruz se dice melindroso cuando no comes de todo ella era un poquito medio melindrosita y era vegetariana ¿no? porque su papá practicaba la comida vegetariana y el mismo y entonces ella le encantaban los antojitos mexicanos era lo que más disfrutaba cuando ella regresó en el 91 la llevaban a estos restaurantes franceses bueno yo la vi en Monterrey que pues una ciudad grande urbe con restaurantes pues muy de gourmet comida gourmet y la llevaban comida francesa etcétera y no ella no le gustaba nada de eso ella quería tacos con pollo ¿no? sopes los antojitos mexicanos el mole era lo que ella más disfrutaba y era muy simpática tenía un gran sentido del humor ¿algo más que quieran preguntar comentar? adelante este es el momento adelante ¿cómo conocí a Elena Garte? bueno primero la conocí a través de su obra la leí y en 1976 estudiaba letras y en 1976 Elena Garro estaba completamente vetada después del 68 Elena no se leía sus obras no circulaban fui muy afortunada de que mi maestra de literatura mexicana en ese año nos diera a leer los recuerdos del porvenir y cuando la leí dije ¡guau! este escritor es nada que ver con todos los demás y miren que estábamos leyendo bueno Mauricio Magdaleno Juan Rulfo era digamos la literatura mexicana del siglo XX ¿no? y Carlos Fuentes por supuesto Rosario Castellanos y no yo dije este escritor es muy diferente totalmente distinta pero sobre todo a mí lo que más me impactó fue que una novela que se publicó se publicaba en 1963 fue una crítica abierta directamente del sistema político post-revolucional una crítica a la traición a la revolución y dije no esta escritora esto es lo que a mí me gusta esto es lo que a mí me interesa y ahí ya quedé así yo siempre le he dicho recuerden ese juego bueno Millenians yo creo que ustedes ya no se acuerdan de jugar o nada pero va a ver si verás la vuelta a las estatuas de Marfil ¿sí? una, dos y tres así bueno pues así me quedé así me quedé así me quedé encantada por el enara y a partir de ahí empecé a buscarla a buscar su obra y a descubrir que bueno que estaba exiliada etcétera pero en aquella época chicas y chicos es decir mediados de los 70 80 todos los 80 90 no saben ustedes qué difícil era encontrar materiales sobre Elena Garro nadie escribía sobre Elena Garro nadie quería venir a hablar de Elena Garro estaba totalmente cubierta por esa leyenda negra o sea que ha sido un trabajo con muchos obstáculos pero bueno aquí estamos y luego ya personalmente la conocí en 1991 cuando ella regresó bueno la invitaron a venir para hacer unos homenajes en el 91 y estuvo en varias ciudades homenajes muy menores para lo que ella se merecía en realidad ni el gobierno ni la clase intelectual se ha le ha gritado todavía Elena Garro la ha reconocido como la gran creadora que es otro mito recuerden a ver según ustedes quién es el creador o el fundador o el uno de los primeros que que escribe una novela con realismo mágico que dice que es Gabriel García Márquez pero pues tiene Elena la tese ¿no? los recuerdos del porno exactamente muy bien se dice en el canon que es García Márquez con 100 años de soledad esa novela la publicó Márquez en el 67 Elena Garro publicó los recuerdos en el 63 y no solo eso Elena Garro escribió el primer que fue la novela en el 51 52 ¿qué sucedía chicas que como chicos que como ella no podía publicar el manuscrito de los recuerdos lo leían todos estos intelectuales en el manuscrito en su casa Octavio Paz lo pasaba por ahí a todos a todos el grupillo esa capilla ¿no? entonces en realidad hay muchos mitos hay muchas mentiras y se llevan toda la gloria los escritores los varones y las mujeres están relegadas y no solamente Elena Garro hay muchas otras por supuesto ¿no? muy bien muy buena pregunta perdón pero aquí corto el patrón tiene mucha cuerda pero insisto tenemos nuestros tiempos claro te agradecemos muchísimo que hayas aceptado venir con el pago que ya describí es el mejor pago que puedo recibir que es la pasión te queremos dar este reconocimiento que a la letra dice Universidad Autónoma Estado de México la Facultad de Humanidades a través del Cuerpo Académico Historia y Crítica de la Literatura Hispanoamericana Contemporánea Siglos XX XXI otorga la presencia constancia a la doctora Patricia Rafael Lopategui por tener a bien dictada la conferencia magistral Elena Garro Vida y Obra en su memoria poética en el marco de las actividades del bloqueo colombiano internacional de literatura hispanoamericana Elina Garro aprobado por los H. Consejos Académicos de Gobierno en sesión conjunta del 23 de enero de 2018 Toluca México 26 de septiembre de 2018 atentamente Patria Ciencia y Trabajo 2018 año del 190 aniversario de la Universidad Autónoma Estado de México y firma el doctor de la humanidad de Fernando Díaz Ortega y tu servidor Muchas gracias ¡Ay qué hermosura! ¡Miren estas carcetas que hicieron! ¡Qué hermosas! Muchas gracias Este es el mejor regalo que ustedes me pueden dar y lo voy a enmarcar y lo voy a poner cerca de mi escritorio donde Elena me visita constantemente no me deja Elena así es que ahí estarán todos ustedes presentes muchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues qué bien porque tenemos que hablar a ver si podemos hacer coediciones de Elena Garro aquí con la universidad ¿les gustaría? les gustaría los dineros los dineros pero esperemos vamos a a trabajar ¿verdad? muchas gracias muchas gracias por su presencia que lo aguanten y los invitamos a las 5 a continuar con una con una mesa con la siguiente mesa por favor sí los esperamos y una notita rápido si les interesa comunicarse conmigo con todo gusto soy chica facebook ya soy ya estoy viejita media cuaternaria no manejo mucho otras redes sociales por ahí en el facebook entonces mándenme si quieren estar en contacto conmigo una invitación yo las los acepto y por ahí nos podemos comunicar muchas gracias yo les mencionaba a través de de su contacto directo con los indígenas y después una estudiosa de de todos estos mitos entonces yo no dudo que si haya haya habido una influencia quizás no no conscientemente pero probablemente inconscientemente bueno ese es el ya de los ojos uno de los últimos poemas de esta sección es un poema que Elena le dedicó a Octavio Paz y que se titula Oh este poema lo escribió en México el 18 de enero de 1955 Oh todo el año es invierno junto a ti reivindas de la nieve huyó la golondrina escondida en el pelo la lengua no produjo más ríos atravesando catedrales ni eucaliptos en las torres huyó por la rendija la ola azul en cuyo centro se decía la paloma el cielo blanco bajó para ahogar a los árboles el hecho es el glaciar que devora los sueños surgió el puñal de hielo para hacer cenar minuciosamente la pequeña belleza que defiendo el sol se aleja cada día más de mi órbita solo hay invierno junto a ti amigo bueno entonces ¿qué opinan de este poema? luego ya voy a tratar de acelerarme para que podamos dialogar pero miren en este poema yo veo una intertextualidad entre la señora en su balcón no sé si ya la han leído la señora en su balcón y andarse por las ramas una de las características de la obra de Elena Garro es la juxtaposición el contrapunteo entre dos mundos el mundo de la imaginación de la ilusión de la fantasía de la creatividad está representado casi en toda la obra de Elena Garro por lo femenino y el mundo pragmático so es utilitario por lo masculino y aquí en el poema como en esas dos obras del teatro que yo les mencioné vemos ese ese aspecto el lecho dice el lecho la cama en donde los amantes los esposos las esposas etcétera deben de viajar juntos en sus proyectos artísticos intelectuales profesionales está es un témpano el lecho la cama es un hielo en donde nada puede fructificar entonces es digamos un reflejo de esa relación de ella en su matrimonio bueno vamos a pasar al siguiente apartado este apartado son los poemas que Elena Garro le dedicó a Adolfo Bío y Cazares Elena Garro se enamoró de Adolfo Bío y Cazares es un escritor argentino que se conocieron a finales de los años 40 en París y ella se enamoró estaba casada con Octavio Paz y Octavio Paz el cartón de Adolfo Bío y Cazares estaba casado también entonces en esta sección hay poemas que él escribió también en esa época en París en 1950 el poema aquí hay poemas de amor y poemas de desamor porque cuando ella se enamoró de Adolfo Bío y Cazares pues claro todo era el color de rosa perfecto promesas etcétera pero muy pronto Elena Garro se dio cuenta que Adolfo Bío y Cazares pues no era todo lo que él prometía o afirmaba porque Elena pronto descubrió que al mismo tiempo que le declaraba su amor él tenía otras amantes otras parejas en realidad Adolfo Bío y Cazares era un Casanova un Don Juan un sinvergüenza pues hombre bueno entonces voy a leer un poema de amor no porque pues si se enamoró de Adolfo Bío y Cazares el poema lo escribió en París en 1950 y es un poema de amor se llama viaje es porque ah perdón porque ellos en realidad se vieron únicamente tres veces no hagan lo que hizo Elena Garro chicas ya es tiempo de la pasada solamente tres veces y todo el resto de los 20 años que estuvieron en comunicación fue por carta por favor amor de lejos feliz de los cuatro chicas ya los tiempos pasaron han pasado ya muchas cosas Elena Garro se está dando un retrato para que ustedes no repitan lo mismo bueno viaje miro tu rostro su dorada geografía las pendientes los minúsculos ríos navego sin parar por ellos siempre es otoño siempre hay hojas cayendo y pájaros que se despiden voy de viaje mi hermana voy al país abierto navegable del rostro de mi amado muy romántico ¿verdad? el amor el amor lo que hace el amor bueno pero ahora viene el mero bueno el poema del desamor cuando Elena Garro descubre que por carta le prometía le bajaba el cielo de las estrellas pero en realidad pues la estaba dando a bueno la hilacha allá en Argentina y por toda Europa ¿verdad? en el atorcito bueno entonces este poema me fascina espero que a ustedes les guste se llama Panteón Particular este poema aunque Elena no lo fechó este tiene una intertextualidad como un hogar sólido una de las obras más leídas emblemáticas de Elena Garro y aquí vamos a ver ustedes van a ver esa relación esa conexión tradición que tenemos los mexicanos con la muerte ¿no? que viene de nuestras raíces indígenas ese tono jocoso desacralizador ¿no? con que el mexicano se acerca a la muerte y entonces es un poema para mí es así como un poema a la José Guadalupe Posada ¿no? y esa forma del desamor en un hogar sólido también es el mundo de los personajes que viven en la tumba que ya están todos muertos y aquí vamos a ver la ironía el tono jocoso humorístico de Elena Garro entonces se llama Panteón Particular si muevo una mano cae polvo como el viento levanta polvo de una urna funeraria muy cargada de urnas y mortajas adentro llevo al mundo sepultado la infancia los nombres familiares los nombres amorosos por las noches suben hasta mi almohada rostros de polvo y luego bajan silenciosos solo me quedas insepulto tú escurridizó amigo tú que conoces la suerte de la muerte tu rostro hospitalario me sonríe y huye mientras yo cabo cada vez más hondo sabes que estoy acumulando tierra preparando tu tumba amigo mío y nada te salvará del furor homicida que escurres huyes de esta mano armada de una pala valor me sobra para sepultar tus manos la luz enmohecida que alumbra tus muñecas tus tobillos que te traen y te llevan como las mareas echar tierra disectar el lago de tus ojos romper con otras piedras las piedras de tus dientes hay mucha tierra junto al hoyo el hoyo reservado para ti amor mío cada año tendrás tu coronita y a veces por las noches quizás subas también hasta mi almohada y me reproches la muerte que te di amor mío después me pasaré me pasearé bajo los árboles con el mismo aire serio de un monumento funerario panteón particular yo misma es decir cómo tenemos que sepultar amores que no son amores que son más bien situaciones o personas que nos hacen mucho daño que no nos convienen y que tenemos que sepultarlos enterrarlos pero que al mismo tiempo forman parte de nuestra vida ya de nuestro pasado que van a estar ahí pero ya están sepultados enterrados borrones cuenta nueva ¿verdad? empezar de nuevo buscar otro amor que valga la pena bueno entonces vamos ya al último apartado yo no sé si ya me pasé de tiempo ya dos minutos dos minutos ya están cansaditos me falta el último apartado el problema es que el último apartado hay que tocar el tema del 68 pero quizás hacemos nada más una revisión muy breve 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 del 68 el último apartado es el que se titula la poética del exilio que son los poemas que Elena Agarro escribió en Madrid y en París cuando ya estaba en el exilio miren yo nunca digo autoexilio si por ahí cuando me entrevistan o cuando comentan algo que según yo digo yo jamás digo autoexilio Elena no se autoexilio a Elena la obligaron la forzada a exiliarse a irse del país bueno estos poemas voy a leer algunos segmentos nada más que sucedió básicamente miren Elena Agarro además de una gran dramaturga narradora cuentista etcétera a mediados de los años 50 se involucró en el activismo social Elena comenzó comenzó a defender a los indígenas que en el área de Morelos en el estado de Morelos eran constantemente asaltados torturados los metían a la cárcel los masacraban los terratenientes los caciques para robarles sus tierras entonces Elena se involucra para defenderlos y lo hace a tal grado fíjense que en 1959 ella junto con con los comuneros en una comunidad ejidal en Aguatepec Morelos logra ganar fíjense que gana el juicio legalmente ante ante el juez para las tierras de Aguatepec en ese momento el presidente de México era Adolfo López Mateos obviamente esto crea una gran un gran enojo en el sistema porque ¿quiénes son los terratenientes? ¿quiénes son los caciques? los políticos ¿verdad? los políticos entonces López Mateos le pide a Octavio Paz que Octavio Paz pues siempre en los brazos del sistema que coadyuve que por favor ayude para que Elena Garro salga de México porque pues no era una piedrita era una piedrota estaba causando muchos problemas en el campo entonces Elena se va tiene que irse prácticamente huyendo de México deja todo imagínense que ustedes ahorita le digan que tienes que ir de tu casa deja todos su departamento puesto ya no vivía con Octavio Paz deja todos toda su vida y se va vive pasa por Nueva York y llega hasta París ahí vive hasta 1963 pero a mediados del 63 a la primera oportunidad que se le presenta regresa a México y Elena obviamente Elena híjole nada la detenía absolutamente los castigos eran realmente se le resbalaban no era una mujer realmente de armas tomar entonces vuelve otra vez al activismo social pero ahora ya no nada más en Morelos sino que en todos los estados de la República Mexicana comienza a escribir artículos muy cáusticos muy agresivos en contra del activismo en México hace reportajes exhaustivos en su casa ella recibía comisiones completas de campesinos que llegaban y ahí se dormían ahí ella les daba de comer que luego los llevaba a la CNC para que ellos presentaran sus quejas y los ayudaba esto obviamente recuerden que estamos en los años 60 no había redes sociales mileniales ok no había redes sociales la prensa escrita radio y televisión estaba totalmente abordazada por el gobierno nada se publicaba nada se decía si no pasaba por el filtro del gobierno entonces que que sucedió pues claro el enagaro seguía molestando y por otro lado ella va a tener una guerra con los intelectuales con los intelectuales coludidos con el poder ¿no? tipo Octavio Paz Carlos Fuentes Fernando Benítez intelectuales que si bien no tenían puestos en el gobierno pero si eran los directores de los suplementos culturales de las revistas más importantes de México y ellos pues también es decir no no decían no hacían la crítica al sistema a la corrupción a a las injusticias que se cometían el enagaro llamaba a estos intelectuales izquierdistas de café ¿no? porque decían que estaban muy cómodamente tomándose un cafecito criticando al gobierno pero hasta cierto punto el enagaro iba a las cárceles a los pueblos se enfrentaba con los presidentes municipales sacaban los campesinos envenenados medios muertos de las cárceles etcétera entonces pues más o menos ese periodo de los años 60 es el que va a vivir Elena y por otro lado Elena se va a involucrar también en el activismo político porque se une al movimiento de Carlos Alberto Madrazo Madrazo fue un político que en los años 60 se propuso reformar el PRI fíjense Madrazo en primer lugar no se proponía crear otro partido él que era PRIista él que quería crear democracia dentro del PRI y de hecho lo hizo durante un año cuando él fue presidente del PRI quien lo nombró presidente del PRI fue Gustavo Díaz Ordaz nos vamos acercando al 68 Gustavo Díaz Ordaz asume la presidencia y bueno a principios del 65 y Madrazo solamente duró como presidente del PRI nueve meses porque él realmente implementó la democracia en varios municipios de varios estados de la república en donde el pueblo eligió a sus presidentes municipales y claro aquí imagínense lo que esto causó para los gobernadores porque recuerden que en aquella época y lo que sigue siendo lo mismo pues todo era el dedazo el amigo del gobernador el primo del gobernador etcétera el nepotismo Madrazo va contra eso y lo implementa y funciona pero el PRI armó orquestó toda una farsa para que para obligar a Madrazo a renunciar al PRI renunció a la jefatura del PRI pero Madrazo como Elena Garro no cesó en su lucha por la democracia a tal grado que a mediados del 68 Madrazo decide bueno obligado por las circunstancias y sus seguidores crear un nuevo partido político este partido se iba a llamar Patria Nueva y Elena Garro formaba parte de esa planilla Elena Garro era madracista y ellos van a ser van a causar mucho mucho problema al sistema Madrazo va a ser el enemigo número uno de Echeverría porque Echeverría quería la presidencia y Echeverría era secretario de Gobernación es un tema muy extenso chicas y chicos no me va a dar tiempo de dar de hacer todos los comentarios pero cuando tengan la oportunidad ya va a estar en la biblioteca el libro del asesinato ahí explico todo eso básicamente lo que sucedió es que a Elena Garro y a Madrazo el gobierno tenía que eliminarlos a los estudiantes los eliminó con la masacre el 2 de octubre en Tlatelolco y a Elena Garro y a Madrazo acusándolos después de la masacre de que ellos eran los principales instigadores del movimiento estudiantil para derrocar al gobierno lo cual era una absoluta mentira Madrazo y Elena Garro nunca pertenecieron al movimiento estudiantil Madrazo no pertenecieron al movimiento Elena no creía en el movimiento estudiantil ella creía en la política de Madrazo porque aquí hay muchos mitos donde Elena traicionó a los intelectuales Elena no fue parte del movimiento pero esto es parte de la leyenda negra de que creó el gobierno para desacreditarla la desacreditaron a Madrazo lo mataron con una bomba pusieron una bomba nueve meses después de la masacre en el avión en el avión en el que él viajaba de la Ciudad de México a Monterrey el avión explotó murieron todos los pasajeros y a Elena Garro la eliminaron no con una bomba con un balazo no la torturaron físicamente pero si la torturaron psicológicamente y a tal grado que quedó ya eliminada de la vida cultural política y social mexicana hasta el día de hoy si ustedes ponen Elena Garro los primeros artículos que siempre salen son los más negativos en contra de la figura de Elena Garro es decir toda esa leyenda negra persiste hasta el presente y mi propósito ha sido todas estas cuatro décadas de construir esa leyenda negra que creó el gobierno para eliminar a una de las voces más contestatarias más agresivas en contra del autoritarismo del PRI la falta de libertad de expresión la injusticia en el campo etcétera bueno entonces Elena quedó ya a partir de ahí hasta el momento hasta el presente silenciada y difamada entonces voy a leerles este poema que les voy a leer unos versos nada más y primero no se los podría leer completos necesitaríamos otra vez tres horas ¿por qué? porque es el poema más extenso de Elena Marta tiene 921 versos este poema se titula Vamos unidas y se refiere Vamos unidas a ella y a su hija Elena Paz que su hija Elena Paz estuvo siempre con ella y este es obviamente raíz de lo que sucedió después del 2 de octubre lo escribió en en Madrid en 1977 dice algunos versos vamos unidas por la infamia pasos del hambre gris delante perdimos a la cruz siempre lejana arriba el buen ladrón Dima cierra los ojos para siempre una lluvia una mañana una limosna certificada con talón bancario nuestros pasos salpican el agua con lágrimas inútiles globos rojos y comunistas de pelos marañen se abrió el perdón se abrió el libro blanco cerró el negro estos versos son muy importantes miren cuando ella dice no hay sangre solo la súbita voz infame que se refiere aquí a ella a que a ella no la bueno que no hubo sangre no la mataron pero que la difamaron y unos de los versos aquí últimos donde ella comenta más o menos esa idea dice la gloria son palabras huesos permanecen goteras sangre escupida por la boca cae manchada de mentiras una almohada de piedras ocúltalo indecible bueno y el poema continúa el poema este poema es realmente extraordinario es un poema que Elena Garro yo creo que Elena Garro escribió este poema un poco como en el proceso de la corriente de conciencia porque lo escribió en una libreta a mano y no hay correcciones es decir es completamente un poco un poco realmente como la escritura automática lo que va agotando y ahí están reunidos todos los aspectos más importantes de su vida comienza en el exilio luego va a la infancia a la adolescencia el matrimonio con Octavio Paz y el 68 termina nuevamente en el exilio es un poema que tiene algunos versos muy gráficos muy gráficos porque allí en ese poema Elena Garro alude a que ella fue desvirgada en la noche de bodas con los dedos por Octavio Paz para mostrar a su madre que ella era virgen entonces la desvirga con los dedos eso está en ese poema hay algunos versos muy pues como le decía descriptivos y bastante pues brutales ese poema para mí yo lo considero como una épica como la hipopeya que encapsula la vida de Elena Garro se los recomiendo mucho y por último ya para cerrar este fue unos segmentos nada más unos versos del poema que se titula Elena Paz un poema dedicado a su hija que dice Elena Paz sola sola una decena de años años sin arcoíris sin lluvia sin jardines sin comida ella es mi espejo yo soy su espejo y no existe nada más solo el hambre que ronda los muebles alquilados guardados por las cuatro paredes alquiladas el poema continúa me voy a los últimos versos los encargados de la cultura se reúnen brindan y esperan que el gran entierro colectivo hay que morir en masa la muerte colectiva perdón hay que morir en masa la muerte es colectiva la muerte privada es un prejuicio solo se festeja la muerte del gran jefe y Elena espera la ejecución en masa de los desheredados sin lápida sin cruz sin nombre aquí no ha muerto nadie domingo 22 de junio de 1980 en la noche cuando Elena duerme y yo pelo y para concluir para finalizar quiero decirles por qué titulé el poemario de Elena Garro cristales de tiempo porque para mí cada poema de Elena es la cristalización de un recuerdo de una memoria que se condensó gracias a la palabra escrita y que viajó a través del tiempo para llegar hasta nosotros para regalarnos la llama de la poesía muchas gracias bien muchas gracias patricia y candela la verdad no los encantados somos nosotros bueno normalmente en conferencia magistral no hay preguntas pero la idea que trae patricia es esa es ella les voy a robar que sea breve porque pues esto continúa nosotros seguimos trabajando ella ya se va pero nosotros seguimos trabajando entonces si tienen alguna pregunta cortita así adelante en breve en breve sí pregunten por favor dudas comentarios algo que les gustó sí adelante a ver ¿cómo notaba Elena en las últimas entrevistas que tuvo con Elena? ¿cómo era Elena? Elena cuando yo la conocí la entrevisté ya primero en el 91 luego ya más tarde en el 97 98 era una mujer sumamente sencilla humilde agradable simpática con un gran sentido del humor que le abría la puerta a todo mundo menos a los intelectuales decía que ella se llevaba mejor con los jóvenes que porque los viejitos querían estar amañados mantener el poder y que eso a ella le desgustaba mucho y ella prefería estar cerca de los jóvenes era muy muy sencilla muy simpática y recuerdo que una vez una vez yo bajé a un estanquillo que había ahí cerca de donde ella vivía y compré arroz con pollo y mole con pollo y varios guisaditos que había así una comida así casera y subí y le dije doña Elena mire traje estos tres platillos cual prefiere y me dijo uy el mole y yo pensé y yo pensé híjole el mole porque pues sí ya estaba mayor y luego doña Elena pero si pica está picoso y me dijo no no yo quiero el mole y se comió el mole pero con un gusto que lo devoró era realmente fascinante ella había que como verla una niña como una niña comiendo el mole también en una ocasión ella no me dijo a mí sino a otra en otra entrevista que cuando ella regresó a México en 1991 después de 20 años de exilio casi 20 años de exilio que no reconoció la ciudad de México pero ¿qué le hicieron a la ciudad de México? al que destruyó esta ciudad que era hermosa volada tranquila que caminábamos por los camellones al que se le ocurrió la idea de destruir y hacer todos estos pasos a desniveles no sé cómo ejes viales muchas gracias dijo a ella hay que fusilarlo que lo fusilen y dijo que ella ya no se reconocía en México que lo único en lo que ella se reconocía en México eran los tacos con pollo y guacamole porque le encantaba Elena era medio no sé si todavía se usa la palabra pero en Veracruz yo soy originaria en Veracruz se dice melindroso cuando no comes de todo ella era un poquito medio melindrosita y era vegetariana porque su papá acaba la comida vegetariana y el mismo y entonces ella le encantaban los antojitos mexicanos era lo que más disfrutaba cuando ella regresó en el 91 la llevaban a estos restaurantes franceses bueno yo la vi en Monterrey que es una ciudad grande con restaurantes pues muy de gourmet comida gourmet y la llevaban comida francesa etcétera y no ella no le gustaba nada de eso ella quería tacos con pollo sopes los antojitos mexicanos el mole era lo que ella más disfrutaba y era muy simpática tenía un gran sentido del humor algo más que quieran preguntar comentar adelante este es el momento adelante ¿cómo conocí a Elena Gárden? bueno primero la conocí a través de su obra la leí en 1976 estudiaba letras y en 1976 Elena Gárden estaba completamente vetada después del 68 Elena no se leía sus obras no circulaban fui muy afortunada de que mi maestra de literatura mexicana en ese año nos diera a leer los recuerdos del porvenir y cuando la leí dije wow wow este escritor es nada que ver con todos los demás y miren que estábamos leyendo bueno Mauricio Magdaleno Juan Rulfo era digamos la literatura mexicana del siglo XX ¿no? y Carlos Fuentes por supuesto Rosario Castellanos y no yo dije este escritor es muy diferente totalmente distinta pero sobre todo a mí lo que más me impactó fue que una novela que se publicó que se publicaba en 1963 fue una crítica abierta directamente del sistema político post-revolucionario una crítica a la traición a la revolución y dije no esta escritora esto es lo que a mí me gusta esto es lo que yo a mí me interesa y ahí ya quedé así yo siempre me he dicho recuerden ese juego bueno Millenials yo creo que ustedes ya no se acuerdan de jugar a nada pero Marta si veremos ahora a las estatuas del marfil ¿sí? una, dos y tres así bueno pues así me quedé así me quedé así me quedé encantada por el enaraje y a partir de ahí empecé a buscarla a buscar su obra y a descubrir que bueno estaba exiliada etcétera pero en aquella época chicas y chicos es decir mediados de los 70 80 todos los 80 90 no saben ustedes que difícil era encontrar materiales sobre Elena Garra nadie escribía sobre Elena Garra nadie quería venir a hablar de Elena Garra estaba totalmente cubierta por esa leyenda negra o sea que ha sido un trabajo con muchos obstáculos pero bueno aquí estamos y luego ya personalmente la conocí en 1991 cuando ella regresó bueno la invitaron a venir para hacer unos homenajes en el 91 que estuvo en varias ciudades homenajes muy menores para lo que ella se merecía en realidad ni el gobierno ni la clase intelectual se ha le ha brindado todavía a Elena Garra la ha reconocido como la gran creadora que es ¿no? otro mito recuerden a ver según ustedes ¿quién es el creador o el fundador o el uno de los primeros que que escribe una novelada con realismo mágico? dice que es Gabriel García Márquez pero pues tiene Elena la de serio ¿no? los recuerdos del poder exactamente muy bien se dice ¿no? en el canon que es García Márquez con 100 años de soledad esa novela la publicó Márquez en el 67 Elena Garra publicó los recuerdos en el 63 y no solo eso Elena Garra escribió el primer bocejo de la novela en el 51 o 52 ¿qué sucedía chicas? chicos que como ella no podía publicar el manuscrito de los recuerdos lo leían todos estos intelectuales en el manuscrito en su casa Octavio Paz lo pasaba por ahí a todos a todos el grupillo esa capilla ¿no? entonces en realidad hay muchos mitos hay muchas mentiras y se llevan toda la gloria los escritores los varones y las mujeres están relegadas y no solamente en el nalabro hay muchas otras por supuesto ¿no? muy bien muy buena pregunta no es perdón pero aquí corto la Patricia tiene mucha cuerda pero insisto tenemos nuestros tiempos la Patricia te agradecemos muchísimo que hayas aceptado venir con pagos que ya que ya describí es el mejor pago que puedo recibir y es la pasión que queremos dar este reconocimiento que a la ley dice Universidad Autónoma Estado de México la Facultad de Humanidades a través del Cuerpo Académico Historia y Crítica de la Literatura Hispanoamericana Contemporánea Siglos XX-XXI otorga la presidencia constancia a la doctora Patricia Rojas Lopategui por tener a bien dictada la conferencia magistral Elena Garro Vida y Obra en su memoria poética en el marco de las actividades del Bloco Ocológico Internacional de Literatura Hispanoamericana Elena Garro aprobado por los H. Consejos Académicos y de Gobierno en sesión conjunta del 23 de enero de 2018 Toluca, México 26 de septiembre de 2018 Atentamente Patria, Ciencia y Trabajo 2018 año del 190 aniversario de la Universidad Autónoma Estado de México y firma el doctor de Humanidades Fernando Díaz Ortega y tu servidor Muchas gracias 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 Muchas gracias Este es el mejor regalo que ustedes me pueden dar y lo voy a enmarcar y lo voy a poner cerca de mi escritorio donde Elena me visita constantemente no me deja así es que ahí estarán todos ustedes presentes